A veces te recuerdo mirando al río Dentro la espuma, lejos, anda el olvido Dentro la espuma, lejos, anda el olvido Bajo este sauce solo, yo te he querido Y se ha quedado el sauce más pensativo Y se ha quedado el sauce más pensativo ¿Dónde andará mi amor que se fue penando por este olvido? Arrepentido, me vuelve con la zamba Arrepentido, me vuelve con la zamba Arrepentido No sé por qué desando Viejos caminos Sabiendo que son otros Nuestros destinos Sabiendo que son otros Nuestros destinos Ya me voy con la tarde Triste y dolida Nuestro amor es recuerdo Lo lleva al río Nuestro amor es recuerdo Lo lleva al río ¿Dónde andará mi amor que se fue penando por este olvido? Me vuelve con la zamba Arrepentido Arrepentido Me vuelve con la zamba Arrepentido 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 Arrepentido